... Buenas noches y bienvenidos a 8 Noticias La Janda... ...en una jornada de miércoles 19 de febrero... ...donde estos han sido algunos de los asuntos protagonistas del día. La Guardia Civil detiene a un adulto que intentaba conseguir fotos de menores desnudas... ...a través de internet. La madre de la menor puso en conocimiento de la Guardia Civil... ...los hechos que tenían lugar en Barbate. El Ayuntamiento de Bejer, a través de la Delegación de la Mujer... ...está preparando los actos con los que conmemorarán el próximo 8 de marzo... ...Día Internacional de la Mujer. Los pescadores de Barbate vuelven a los caladeros... ...el tiempo ha mejorado y eso ha permitido que los barcos... ...puedan salir a faenar con normalidad. Francisco Menacho, secretario de Política Municipal del PSOE de Cádiz... ...critica la actitud desleal del Partido Popular de la provincia... ...con las reglas del juego democrático... ...refiriéndose a los alcaldes populares... ...que se han salido de la mancomunidad de municipios de la provincia. Comenzamos hoy hablando en clave de sucesos. La Guardia Civil ha detenido a un adulto... ...que intentaba conseguir fotos de menores desnudas a través de internet. La madre de una menor... ...puso en conocimiento de la Guardia Civil los hechos... ...tras asistir a una charla de riesgos en internet... ...ofrecida por los agentes dentro del Plan Director... ...para la Convivencia y Mejora de la Seguridad... ...en los centros educativos y sus entornos. El imputado, según ha informado la Guardia Civil... ...llegó a acosar a la menor... ...para obligarla a desnudarse ante la cámara sin conseguirlo. Tras este hecho le estuvo enviando material pornográfico... ...tanto a su teléfono como a su cuenta de las redes sociales. La madre de la menor puso los hechos en conocimiento... ...de la Guardia Civil... ...tras asistir a una charla de las que los Guardias Civiles ofrecen... ...en el marco del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad... ...en los centros educativos y sus entornos... ...que la Guardia Civil impartió en la localidad de Barbate. Al finalizar la charla... ...la madre esperó para charlar con el Guardia Civil que la impartía... ...relatándole preocupada... ...cómo había encontrado en el teléfono móvil de su hija... ...unas imágenes y vídeos de contenido sexual. La experiencia y empatía de la gente... ...hicieron vencer la reticencia de la mujer a presentar la denuncia. Desde la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz... ...se recuerda a los padres que el papel que juegan... ...es crucial para evitar estos riesgos. Con independencia de controlar y establecer medidas y normas de uso en Internet... ...deben ser conscientes de que deben actuar con inmediatez... ...evitando que los menores mantengan cualquier tipo de relación física... ...con el acosador... ...y denunciando el hecho ante las fuerzas y cuerpos de seguridad. Para cualquier consulta... ...los ciudadanos pueden dirigirse a la oficina periférica de comunicación... ...de la Guardia Civil de Cádiz. Les contamos ahora que el secretario de Política Municipal... ...del PSOE de Cádiz, Francisco Menacho... ...considera que la salida de los alcaldes del Partido Popular... ...de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz... ...y de la Comarca de la Janda... ...es una acción premeditada... ...para provocar la privatización de los servicios públicos. En una nota de prensa, Francisco Menacho... ...ha criticado la actitud desleal del Partido Popular de la provincia... ...con las reglas del Juego Democrático. El dirigente socialista ha defendido la calidad del servicio... ...que prestan empresas públicas de ambas mancomunidades... ...en la recogida de residuos y el agua... ...con buenos resultados en la calidad del servicio que se presta... ...y rentabilidad en el precio... ...algo que repercute en el bolsillo de los ciudadanos. Para Menacho resulta tremendamente peligrosa para la democracia... ...esta actitud rupturista del Partido Popular en las instituciones. Cabe recordar que uno de los municipios de la comarca de la Janda... ...que anunciaba recientemente su salida de la mancomunidad de municipios de esta zona... ...y cuyo alcalde es del Partido Popular, es Véjer de la Frontera. El secretario general de los Jóvenes Socialistas de Barbate, Jesús Alba... ...ha expresado su satisfacción ante la decisión del consistorio barbateño... ...de retirar a Francisco Franco... ...el nombramiento de alcalde honorario y perpetuo... ...gracias a la Ley de Memoria Histórica. Una ley del año 2007 que según manifestaba Jesús Alba... ...ha logrado que poco a poco se retiren tantos figuras en espacios públicos... ...como títulos honoríficos... ...gracias a iniciativas políticas amparadas en su artículo 15... ...que establece la obligación de tomar las medidas oportunas... ...para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones... ...conmemorativas de exaltación personal o colectiva... ...de la sublevación militar de la guerra civil... ...y de la represión de la dictadura. Y seguimos hablando de las Juventudes Socialistas de Barbate... ...porque mañana jueves 20 de febrero... ...se conmemora el Día Internacional de la Justicia Social... ...por ello las Juventudes Socialistas de este municipio... ...celebrarán un acto en la Casa del Pueblo... ...se trata de un evento donde se analizarán los derechos fundamentales... ...de la ciudadanía y de la equidad entre todos... ...reivindicando la lucha por las injusticias sociales... ...la cita será a las 8 de la tarde... ...y en este acto se hará entrega de los premios... ...a los jóvenes ganadores del certamen literario... ...José Luis San Pedro... ...por la Justicia Social... ...y se presentará de manera oficial... ...la plataforma ciudadana Jóvenes con Futuro. Cambiamos de asunto... ...los empresarios de tarifa abordaron ayer... ...con el Gobierno problemáticas... ...como las de las señalizaciones comerciales... ...a lo largo de la Nacional 340... ...y es que los expedientes sancionadores... ...preocupan a ambas partes... ...han sido el eje de diferentes reclamaciones... ...planteadas ante la demarcación de carreteras... ...del Ministerio de Fomento... ...en la cita de ayer... ...la asociación que representa al comercio... ...y al sector turístico de tarifa... ...puso el acento también en proyectos comunes... ...como las futuras ferias de turismo activo. Próximo martes 25 de febrero... ...a partir de la una de la tarde... ...es la fecha comunicada ayer... ...por empresarios e institución municipal... ...para trasladar a los afectados... ...las alternativas planteadas... ...ante el Ministerio de Fomento... ...se trata de plantear respuestas... ...a los expedientes sancionadores en curso... ...por la presencia de carteles identificativos... ...de establecimientos hoteleros... ...a lo largo de la Nacional 340... ...el problema derivado de ley de carreteras... ...y su incidencia en la localización... ...de rótulos y cartelería identificativa... ...preocupa a ambas partes... ...desde la Asociación de Empresarios... ...el presidente del colectivo, José Bernal... ...ha solicitado un trato individualizado... ...para resolver cada una de las situaciones... ...planteadas en esta problemática... ...una demanda que ha sido acogida y asumida... ...por el primer edil tarifeño. Nuestro cuadro, digamos... ...es bastante más complicado... ...que el que existe en otros municipios... ...sin embargo, pues... ...hemos estado trabajando... ...hemos estado de visita en carreteras... ...y como he dicho antes... ...estamos en disposición de hablar ya... ...con los afectados... ...intentar de... ...de ofrecerles el fruto de nuestro trabajo... ...y así lo haremos el próximo martes. El tema de las carreteras... ...que intentamos darle un... ...un trato junto con... ...con el Ayuntamiento... ...y la verdad que creo que ha salido... ...hemos salido adelante... ...favorablemente... ...y... ...intentar un poco pues... ...canalizar ese tramo de carretera... ...que es complicado... ...un poco individualizando... ...junto con los técnicos... ...y con el Ayuntamiento... ...con nuestra ayuda. También se habló ayer de proyectos de interés... ...en el futuro inmediato... ...de la agenda de trabajo... ...del Ayuntamiento y Empresarios. Desde la Cofradía de Pescadores de Barbate... ...están satisfechos... ...con la pesca obtenida en los últimos días... ...el tiempo ha mejorado... ...y eso ha permitido... ...que los barcos puedan salir a faenar... ...con normalidad... ...además... ...ya se están terminando de dar los pasos... ...para preparar la vuelta... ...de las embarcaciones grandes... ...a los caladeros de Marruecos. Alfonso Reyes... ...patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Barbate... ...explicaba hoy a Ocho la Janda... ...que el fin de semana pasado... ...fue bueno para los pescadores del municipio... ...ya que las condiciones meteorológicas... ...habían mejorado tanto en la Bahía de Barbate... ...como en la zona del Golfo de Cádiz. El mejor día para la venta del pescado... ...fue la jornada del lunes... ...donde se pudieron vender boquerones... ...de mayor tamaño... ...con un precio de aproximadamente... ...19 euros la caja. Sin embargo la pesca de la sardina... ...está siendo aún floja. En el Golfo de Cádiz se pescaron muy pocas... ...mejorando la cifra... ...aquellas embarcaciones que se quedaron... ...fainando en la Bahía de Barbate. Aunque el sábado y domingo... ...así como los primeros días de la semana... ...han sido buenos... ...Reyes nos comentaba que la pasada noche... ...se ha vuelto a tener poca pesca. Al parecer ha soplado de nuevo... ...viento fuerte en la mar... ...por lo que ha sido complicado pescar... ...en los caladeros gaditanos. Por otro lado el patrón mayor... ...de la cofradía de pescadores de Barbate... ...ha comentado que ya empieza a haber movimiento... ...en cuanto a la vuelta a los caladeros de Marruecos. Hoy nos explicaba que había recibido... ...una notificación de la Federación Andaluza... ...de Cofradías de Pesca... ...anunciando que la última comisión mixta en Rabat... ...se llevará a cabo los días 4 y 5 de marzo... ...y que a partir de ese momento... ...la finalización de la documentación necesaria... ...pasa a territorio andaluz. Por ello según Reyes... ...las previsiones de volver a los caladeros a la Huita... ...a principios de abril... ...son cada vez más reales. Esta semana en el municipio de Barbate... ...se ha llevado a cabo una campaña de donación de sangre... ...bajo el lema Dona Sangre, Dona Vida. Ha sido una iniciativa del consistorio barbateño... ...en colaboración con el Centro de Transfusión Sanguínea de Jerez. Esta mañana Ocho La Janda se ponía en contacto... ...con Margarita Pacheco, delegada de Sanidad... ...que nos explicaba que desde el consistorio... ...están muy satisfechos por los resultados obtenidos. 86 ciudadanos de Barbate donaron sangre... ...51 personas en la jornada del lunes y 35 ayer martes... ...y en total 11 personas se incorporaban a las listas de donantes. El consistorio barbateño nos adelantaba esta mañana... ...que dentro de dos meses... ...se volverá a llevar a cabo esta campaña solidaria en el municipio. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Bejer, a través de la Delegación de la Mujer... ...está preparando ya los actos... ...con los que se conmemorarán el próximo día 8 de marzo... ...Día Internacional de la Mujer. Hace unos días se reunía el Consejo Local de la Mujer... ...una cita donde se empezaron a preparar los actos previstos... ...para conmemorar el Día Internacional de la Mujer... ...el próximo 8 de marzo... ...y que se desarrollarán en el Teatro San Francisco de Bejer. Este municipio cuenta con un importante número... ...de asociaciones de mujeres... ...que ese día realizarán distintas actividades... ...en sus propias sedes. Además, desde el consistorio bejeriego... ...se están preparando también otras actividades... ...en colaboración con Diputación Provincial de Cádiz... ...bajo el lema, en igualdad avanzamos. Estamos todavía en ello, programándola... ...no tenemos nada cerrado... ...pero vamos, lo tenemos en proyecto... ...esperemos que sea un acto... ...vamos, yo creo que va a quedar un acto bonito... ...ya mantuvimos el Consejo Local de la Mujer... ...y en ella nos reunimos... ...con las diferentes asociaciones de mujeres del municipio... ...le entregamos las bases para que ellas pues... ...optaran y nos dijeran sus candidatas... ...para optar al premio. Otro de los actos que nos comentaba la Delegada Municipal de la Mujer... ...es uno que está directamente relacionado... ...con el carnaval de la localidad. Una de las cosas que queremos hacer... ...es que participe la comparsa de mujeres de aquí de Bejer... ...porque la verdad, hombre, está bien... ...porque se han abierto pasos en un mundo... ...que siempre ha sido de hombres, ¿no?... ...y como lo hacen tan requete bien... ...pues queremos contar con ellas... ...para que participen en ese día, vamos. La próxima cita del Consejo Local de la Mujer... ...será el día 3 de marzo... ...cuando se abran los sobres de las diferentes candidaturas... ...expuesta por cada asociación representada... ...en el Consejo para el premio 8 de marzo de este 2014. Además, Carmen María Muñoz ha destacado... ...la importancia de tener un contacto fluido... ...con todas las asociaciones de mujeres de Bejer. Y entre otras cosas de las que hablamos con las asociaciones... ...era de tener un contacto más asiduo con ellas... ...de no mantener solo las reuniones que llevamos a cabo... ...en los diferentes actos, como para el día 8... ...el día 25 de noviembre... ...sino de contactar más con ellas para tener... ...un contacto más ameno... ...ya no solo con las asociaciones de aquí del municipio... ...sino con las que son las pedanías... ...y hacer un planning anual... ...para que podamos hacer reuniones y actividades... ...rotando con las diferentes pedanías de la población". Desde este área se seguirá trabajando para que... ...una vez finalizados los actos del Día de la Mujer... ...estas sigan teniendo presencia y protagonismo en el municipio. Les recordamos ahora que mañana jueves 20 de febrero... ...tendrá lugar en la Casa de la Juventud... ...del Ayuntamiento de Barbate... ...una nueva sesión del curso sobre Historia y Patrimonio Histórico... ...que comenzaba en el municipio a principios de febrero. El objetivo de este curso es divulgar el conocimiento... ...de la historia de Barbate y sus vestigios más notables... ...a través de los estudios y trabajos... ...que se han llevado a cabo en los últimos años. Las clases se imparten todos los jueves por la tarde... ...en horario de 5 a 7... ...contando con un descanso de 15 minutos... ...desde el consistorio de Barbate se ha comunicado... ...que aún quedan plazas disponibles... ...para aquellos ciudadanos que pudieran estar interesados. Con él comenzará mañana jueves... ...su concurso local de agrupaciones del Carnaval 2014... ...una cita que tendrá lugar en el antiguo Cine Moreno... ...a partir de las 9 de la noche. Poco a poco el municipio de Conil se va tiñendo de Carnaval... ...el pasado fin de semana tenía lugar un festival carnavalesco... ...a beneficio de Cáritas y en la jornada del domingo... ...la tradicional tortilla popular... ...unos actos en los que participaron... ...cientos de ciudadanos de Conil con ganas de Carnaval... ...y mañana jueves 20 de febrero... ...seguirán las actividades programadas para este año... ...el antiguo Cine Moreno acogerá a partir de las 9 de la noche... ...la sexta edición del concurso local de agrupaciones... ...un certamen en el que participarán ocho comparsas y ocho chirigotas... ...algunas de estas agrupaciones como la comparsa El Juez... ...después de haber disfrutado en las tablas del Gran Teatro Falla. El concurso conileño se celebrará en dos sesiones de semifinales... ...mañana jueves y el viernes... ...y con la gran final que tendrá lugar en la noche del sábado... ...todas las sesiones comenzarán a las 9 de la noche... ...el jurado estará compuesto por personas muy conocidas... ...del mundo del carnaval de este municipio... ...en la noche del sábado actuarán cuatro comparsas y cuatro chirigotas... ...el primer premio se llevará 600 euros... ...el segundo 400... ...el tercero 200 euros y habrá además dos ascesis de 100 euros... ...desde la Delegación Municipal de Fiestas se anima al pueblo de Conil... ...a que participe de estas noches de carnaval... ...y arropen a sus agrupaciones. Llegan ahora los deportes de la mano de nuestra compañera... ...de Siref y Fuente. Gracias Virginia, buenas noches... ...durante una semana les hemos hablado del circuito hípico del sol... ...pues ya dio comienzo y lo hizo en la jornada de ayer... ...una cita en la que compitieron potros de 5, 6 y 7 años... ...hasta un total de 357 ejemplares. La principal novedad de la jornada de ayer... ...primera de la competición en esta vigésima edición... ...del circuito hípico del sol... ...ha sido la alta participación... ...fueron 357 caballos jóvenes... ...los que saltaron a la pista en las categorías... ...de 5, 6 y 7 años... ...un alto porcentaje de ellos... ...han superado todos los obstáculos sin penalizar... ...e inician así su acumulación de ceros... ...de cara a la clasificación para las pruebas finales... ...en total necesitan conseguir hasta 7 ceros... ...para disputar las pruebas finales... ...que tendrán lugar en la quinta semana de competición... ...un total de 90 caballos... ...fueron los que tomaron parte... ...de la prueba de 5 años... ...de todos ellos... ...55 han conseguido completar sin faltas... ...ya en la modalidad de 6 años... ...tomaron la salida hasta 135 caballos... ...de los que 91... ...han conseguido 0 puntos en sus recorridos... ...además en la prueba de 7 años... ...han sido 132 los participantes... ...de los que 76... ...no han derribado ningún obstáculo... ...así pues la primera toma de contacto... ...con las pistas ha sido muy positiva... ...para un alto porcentaje de los competidores... ...a medida que avance el concurso... ...los recorridos irán elevando... ...su nivel de dificultad y complejidad... ...y será más complicado... ...encontrar tantos binomios sin faltas... ...en esta primera jornada... ...han sido muchos los jinetes... ...que han podido testear sus nuevos caballos... ...e ir entrenando y afinando... ...la compenetración con los potros mayores... ...que pronto se sumarán... ...a la alta competición. Nos vamos ahora hasta Barbate... ...porque el pasado fin de semana... ...celebró la primera edición... ...del Open de Surf y Padelboar... ...en la playa de la Hierbabuena... ...esta cita reunió a un centenar de participantes... ...y a mucho público en esta zona barbateña. Esta primera edición del Open de Surf y Padelboar... ...que han organizado la Escuela de Surf... ...Yerbabuena Surf Padelf y Coco Surf... ...en colaboración con la Delegación de Deportes... ...del Ayuntamiento de Barbate... ...ha sido todo un éxito de participación... ...y de organización. Más de 100 participantes se dieron cita... ...en esta playa barbateña... ...en las diferentes categorías y modalidades... ...todos ellos arropados por un gran número... ...de aficionados y curiosos... ...que no quisieron dejar pasar la oportunidad... ...de disfrutar de este deporte. En lo que a resultados se refiere... ...cabe reseñar que la primera posición... ...en la categoría Junior... ...fue para Ignacio Touzón... ...que estuvo seguido por Javier Aragón... ...Carlos Fernández y Miguel Castrillón... ...que ocuparon las posiciones... ...de la segunda a la cuarta en la final. En Máster Derek Rey se hizo con la primera playa... ...Ignacio González fue segundo... ...Lolo Quintana acabó tercero... ...mientras que Álvaro Gómez fue cuarto. En la modalidad de féminas... ...la campeona fue Ana Fernández... ...Rita Lohmann acabó segunda... ...y Lorena Batista y Naomi Advid... ...fueron tercer y cuarta respectivamente. Rafael Quirós, alcalde de Barbate... ...hablaba para Ocho La Janda... ...sobre la buena acogida del campeonato... ...aunque el sábado estuviese pasado por agua. Y la verdad que está teniendo un éxito importante... ...hay buenas olas... ...y la gente se está quedando impactada... ...con la belleza del entorno... ...al igual que donde estamos, ¿no? Una vez más, el Parque de la Breña... ...es protagonista en una prueba deportiva de Barbate... ...esta vez ha servido de escenario para el surf. Los equipos de la Liga Local de Fútbol Sala de Bejer... ...han disputado los encuentros... ...de la jornada 14 del campeonato... ...tanto en primera como en segunda división... ...aunque varios partidos... ...han tenido que ser aplazados. Estos han sido los resultados... ...y estos serán los emparejamientos... ...de la siguiente jornada. En cuanto a los encuentros de primera división... ...República San Miguel ha vencido a Cercao City... ...por 3 a 1... ...mientras que la Bombonera... ...no se ha presentado... ...por lo que Quezeto... ...ha vencido por 3 a 0. Ese mismo resultado... ...es el que ha obtenido Trafalgar... ...frente a Bar Mateo... ...que fue expulsado de la competición. Los encuentros entre Rótulo Salvatierra y Coconuts... ...y entre la Renovación y Venta Curro... ...han sido aplazados. La clasificación de esta categoría... ...sigue liderada por República San Miguel... ...con 31 puntos. La Renovación y Venta Curro... ...son segundo y tercero respectivamente... ...pero están a la espera... ...de jugar sus choques. En segunda división... ...Neumáticos Carlos... ...se ha impuesto a Topalgo... ...por 5 a 4. Electricidad Galindo... ...ha vencido a Pacha el ratito por 4 a 1... ...y las Malvinas... ...le ha ganado a Atlético Borrusia por 3 a 1. El Parque, Varelo, Franper y Miami City... ...son los conjuntos... ...que no han jugado todavía... ...debido al aplazamiento de sus choques. Pese a que... ...pese a que no ha saltado a la pista... ...en esta jornada... ...Franper sigue liderando... ...la clasificación de la categoría... ...con 33 puntos... ...32 tiene el Parque... ...y 30 las Malvinas. En lo que a la jornada 15... ...de esta Liga Local de Fútbol... ...a la de Bejer se refiere Cabe Reseñar... ...que dará comienzo mañana jueves... ...con tres partidos de segunda división... ...a las 8 de la tarde... ...se enfrentarán Atlético Borrusia... ...contra Electricidad Galindo... ...a las 9 lo harán Topalgo y El Parque... ...a las 10 de la noche jugarán... ...Pacha el ratito y Neumáticos Carlos... ...el viernes a las 10 de la noche también... ...será el turno de Varelo y Franper... ...mientras que a las 7 de la tarde del sábado... ...se enfrentarán Miami City y Las Malvinas... ...en primera división... ...los partidos darán comienzo el viernes... ...La Bombonera y Rótulo Salvatierra... ...jugarán a las 9 de la noche... ...mientras que el sábado se disputarán... ...tres encuentros... ...a las 4 de la tarde jugarán... ...Cercao City y La Renovación... ...a las 6 se medirán Coconut... ...a las 6 se medirán Coconut y República San Miguel... ...mientras que a las 8 lo harán Trafalgar y Queceto... ...todos estos partidos se disputarán... ...en el pabellón del complejo deportivo Ciudad de Bejer. También en Bejer... ...mañana se celebrará en la Casa de la Cultura... ...un reconocimiento a Jesús Morillo Romero... ...ciclista e integrante del equipo Centauro Gobay... ...por los méritos conseguidos en 2013... ...en la categoría de Master 30 en Mountain Bike. Morillo ha tomado parte en el Open de Andalucía... ...en modalidad de Maradón... ...y ha sido el mejor en el ranking regional y provincial. Hablamos ahora de Balonmano y de los equipos del Club Barbate... ...que han disputado sus encuentros de la jornada 8 del campeonato. Distintos han sido los resultados obtenidos por los dos equipos... ...del Club Balonmano Playa Barbate... ...en sus encuentros de la jornada 8 del campeonato. Así pues, los chicos del Infantil han logrado una nueva victoria... ...ya que se han impuesto en su visita al San Fernando... ...por 14 a 33. Este resultado les permite seguir como segundo clasificado en la tabla. Peor suerte tuvieron las chicas de esta misma categoría... ...ya que perdieron frente a estudiantes por 38 a 7. Este conjunto ha dejado la plaza de Farolillo Rojo... ...y es penúltimo en la clasificación. Y hasta aquí ha llegado la información deportiva de hoy en Ochoa la Janda. Buenas noches. Muchas gracias de Ciret y Fuentes... ...y conocemos ahora el tiempo que hará en la comarca de la Janda... ...en las próximas horas. Mañana el tiempo vuelve a cubrirse de nubes en la provincia de Cádiz... ...y a nublado, por tanto, el del jueves... ...que podría dejar precipitaciones en la sierra. También se esperan chubascos débiles y aislados... ...en la bahía de Cádiz, campo de Gibraltar... ...y en la comarca de la Janda. En concreto serán Bejer y Barbate... ...las que tengan un mayor porcentaje de posibilidades de lluvia. Los vientos mañana soplarán de poniente flojos en la costa... ...y de flojos a moderados en el interior. En cuanto a las temperaturas, recuperan ligeramente. Mañana la máxima estará rondando los 16 grados en Conil... ...y los 15 en Barbate, Zahara de los Atunes y Bejer... ...mientras que la mínima estará en torno a los 9 grados. Vuelven las lluvias, por tanto, lluvias que, sobre todo... ...se esperan para la mañana del viernes en la Janda. Vamos terminando, pero antes les recordamos los titulares... ...de los principales asuntos del día. La Guardia Civil detiene a un adulto que intentaba conseguir... ...fotos de menores desnudas a través de Internet. La madre de la menor puso en conocimiento de la Guardia Civil... ...los hechos que tenían lugar en Barbate. El Ayuntamiento de Bejer, a través de la Delegación de la Mujer... ...está preparando los actos con los que conmemorarán... ...el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Los pescadores de Barbate vuelven a los caladeros. El tiempo ha mejorado y eso ha permitido... ...que los barcos puedan salir a faenar con normalidad. Francisco Menacho, secretario de Política Municipal... ...del PSOE de Cádiz, critica las actitudes leal... ...del Partido Popular de la provincia... ...con las reglas del Juego Democrático... ...refiriéndose a los alcaldes populares... ...que se han salido de la Mancomunidad de Municipios de la provincia. Hasta aquí toda la información de hoy miércoles... ...mañana volvemos a las nueve y media... ...hasta entonces que pasen una feliz noche.